Lo ritmo va Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Ya no va Yeah, yeah, yeah Chéverga, chéverga, chéverga Igual el sentimiento Kevin Loyola, la bomba Porque este amor sigue creciendo Me va comiendo cada parte de mí Porque este amor es tan intenso No sé qué siento Ya estoy loco por ti Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar Cuando te amo Ven a mí, ven a mis brazos Que yo te quiero demostrar cuánto te amo Te traigo aquí en mi corazón Siempre te llevo a donde quiera que yo voy Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar Cuando te amo Ven acércate un poquito más Sabor La central de la cumbia Papá, te quiero Porque este amor sigue creciendo Me va comiendo cada parte de mí Porque este amor es tan intenso No sé qué siento Ya estoy loco por ti Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Acércate más, un poquito más Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar Cuanto te amo Eh, ven a mí, ven a mis brazos Ven a mí, ven a mis brazos Que yo te quiero demostrar cuánto te amo Te traigo aquí en mi corazón Siempre te llevo a donde quiera que yo voy Acércate más, un poquito más Acércate más, un poquito más Mi amor Ven acércate un poquito más Pues la central de la cumbia Cumbia Nova Cumbia Nova Yo que siempre te entregué en mi corazón Y tú lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No creo es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Chévere, qué chévere Yo que siempre te entregué todo mi amor Yo que siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No creo es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a Roma Y por primera vez, una perspectiva, el que representa a los villanos del sabor El villano flaquito, es de New Jersey, con... Hay momentos que quisiera verte Pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que dejaste a mí Corazón, por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México, señores Para el famoso José y todas las familias Solano De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías y mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Hoy ya abiertas Y hoy que hasta lo subes En la foto de tu estado Sin fotos mías Tienes tu teléfono llenado en fin, hoy ya soy feliz, ya acabó todo eso lindo que te di, ya acabó todo eso lindo que te di, para el que representa al Cotauca Guerrero, Antonio Diseños Casco Record. Cotauca Guerrero Cumbia Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita. Música Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita. Música 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 Esto es otra historia Interes ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Báilalo! Y esto es una más De los poderosos de la cumbia Y con el grupo Oye, ¿quién la toca? Una más Los de cumbia Y el saludo se va Para Vexter TV Y su pequeño domini ¡Báilalo! 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 Desde Tlaxcala Y que suene el tambor ¡Báilalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! ¡Suscríbete! 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 Miguel Teco, disfruto los tecos ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Por momentos me siento tan triste No, no puedo olvidarte Deja acabarlo mi amor Para dejarte ir Tú no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme otra vez No, no puedo olvidarte 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 Grupo Quintana Quintana Con el sabor de siempre El imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando los imparables Y la zona web Sin decir por qué te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro No soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo No vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas No esperes ya Que yo te quiera No te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Daña Y mi hijo hasta el cielo Damián Ventura De parte de su papá El imparable chino Que representa la zona web Oye nada más que cumplión Quintana Quintana Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores Juanfis Su pequeña Valeria Infante Infante Sin decir por ahí que te vas Ni siquiera en un momento has de pensar No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor ni mi sufrimiento Sin decir por ahí que te quiera más Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro no soy que cristal Y que lo que haces tú conmigo No vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Grupo Quintana Iberlé Cumbia ¡Cumbia! ¡La co-co-co-cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.